¿Qué tal? Estamos listos ya para recibir a Pedro Engel el día de hoy, día viernes acá en el Buenos Días a todos. Pedro, hoy en el día muy con Saumerio, ¿ah, mire? Sí, pero dijo algo muy bonito de por qué, mire. Sí, porque estos Saumerios son para limpiar todas las malas energías que algunas personas pueden tener con su papá. Porque al final es el papá. Sí, así que por eso prendimos esto, para decirle a nuestro papá, lo siento mucho, no te vi, porque a veces uno no ve la historia de su papá, solo reclama de uno mismo. Pero a veces hay que ver que el papá también fue niño, también tuvo una infancia, también tuvo dolores, también estuvo mal. Entonces para todas esas personas que todavía no han puesto a su papá en el corazón, prendemos este incienso y mandamos amor. Qué bonito, y que lo perdonen también. Lo dijimos más temprano hoy, que era importante ese momento de la vida en que uno como que se, entre comillas, lo va a decir, reconcilia con el papá, porque entiende el contexto en el que pasan las cosas. Y además que según la ancestrología, como uno se lleva con su papá, se lleva con los demás. Entonces, si uno tiene problemas con el papá, por muchas razones que pueden ser justificadas, pero esos problemas después los proyecta a los jefes, a las parejas. Entonces mejor aceptar, perdonar y amar el papá que te toma. Esta va a ser una revisión pensada hoy día a muchos de los papás, ¿no? En la revisión de los signos del horóscopo, Pedro. Sí. Nos vamos entonces con el horóscopo pensado a los papás y nos vamos con los aries. Aries, es el momento de abrir el corazón, ya que usted tiene a Quirón en su signo, es un asteroide para sanar. Así que a todas las personas que aún tienen heridas con su papá, este es el momento justo para sanar, para aceptar, para amar. Y para también decir, este es el papá que me tocó, esta es mi historia y en la historia de uno es el éxito que uno tiene. Así que al final, donde uno nació y como nació, uno tiene que aceptarlo. ¿Cómo son los aries como papás en general? Buenísimos, buenísimos, pero también son bien individualistas. No son esos papás que se sacrifican por los hijos, les enseñan a los hijos a ser libres. Les gusta que sean libres los hijos en los aries, ¿cierto? Sí, no son esos papás dependientes, sino que lo dan todo por los hijos, pero mantienen esa distancia para que los hijos puedan ser personas libres. ¿Y son cariñosos? Muy cariñosos. ¿Y un hijo aries? Un hijo aries es distinto porque como es independiente, no pesca tanto y siempre quiere surcar los caminos para buscar el camino propio. Entonces, los hijos aries, ligeritos, se van de la casa. ¿Ah, sí? Sí. Son de emplumárselas pronto. Así es. Oye, y para estos padres aries que nos están escuchando, ¿cómo va a estar el trabajo para ellos en estos días? Bien, el trabajo bien porque de alguna manera también están poniendo el corazón, el alma en su trabajo, ya que cuando uno ama su trabajo, le va bien. Y eso los aries lo saben. Son exitosos, emprendedores, personas luchadoras en el trabajo, buenos abuelos. Oiga, perdón, están preguntando aquí a través del código QR si este saumerio que ha dicho al comienzo que es para espantar la madre energía, ¿lo vamos a explicar más adelante? Bueno. ¿Lo vamos a explicar? Listo. Para que usted también lo pueda hacer en su casa. Hay gente que de pronto, a veces yo no sé si con querer o sin querer, como que deja el ambiente así como pesado, como lento. ¿Querés que lo explique o más adelante? Más adelante, al final lo explicamos. Listo. Y nos vamos con los tauros. Bueno, los tauros son unos papás bastante sólidos porque piensan en el torito, tienen las cuatro patas en la tierra y son papás de que están presentes sobre todo en lo económico. Son papás que siempre están ahí, se ponen todo lo práctico, los abrazos, la solidez y les gusta que sus hijos estén bien. Hay excepciones, por supuesto mucha gente allá, mi papá es tauro y nos tuvo, pero bueno, eso también depende de la historia de cada persona. Pero los papás tauros están ahí sólidamente. ¿Y son buenos para educarlos? ¿Son más bien cariñosos? ¿Les cuesta retar? ¿Cómo son? Sí, a los tauros les gusta la cosa bien tradicional, así que a veces se las dan de amigo con los hijos, pero imponen sus leyes. ¿Y cómo va a estar para todos ellos en el amor estos días? Me imagino que más llenos que nunca el corazón con el Día del Padre. Sí, totalmente, totalmente. Los tauros les gustan los festejos, la comida. ¿Cómo se conquista un tauro? Por la comida. Así que yo creo que van a estar celebrados, van a hacer algún evento para juntar a todos los hijos, la familia. No van a pasar bien porque los tauros son gozadores. Acá Carla pregunta, ¿cómo son los papás tauros con una hija, hija de rama, mujer? Bueno, hija con papá tauro, muy buena combinación, porque los papás tauros son de tocar, sensuales, amorosos, y siempre admiran mucho a sus hijas. Y debe ser como buen torito protector, ¿no? Sí, un poquito celosos a veces. Un poquito celosos, sí. Un poquito celoso con los pololos de la hija taura. Exacto. Muy bien. Está bueno eso, que a través del signo uno puede tomar la foto también al tipo de papá. Después vamos a ir al tuyo a ver cómo eres como papá. Qué nervio. Ya se viene, ya se viene también y nos vamos a los géminis. Bueno, los géminis en este momento están súper visitados porque tienen la luna nueva que va a ocurrir hoy día en la noche, mañana. También está el sol, está Mercurio, así que hartos planetas en su signo, lo que significa que están en un gran momento del año, como renaciendo, dejando de lado los problemas, y como papás son bien volátiles. Son esos papás que cuentan muchas aventuras, que vivieron harto de jóvenes, o si son jóvenes están viviendo muchas cosas, ya que géminis es un signo de aire y lo que enseñan los papás tauros, o sea, géminis es el conocimiento, el amor por aprender, por saber, por estudiar, y también de alguna manera los géminis son en el aire libres. También igual que los aires, le enseñan a sus hijos a ser libres y no dependientes. Qué bonito eso, pero además le inculcan harto interés intelectual. Sí, y en saber, son curiosos, en conocer, viaje, en conocer otros lugares, otras costumbres, otras civilizaciones. Acá Roxana nos escribe, dice que tiene su papito enfermo y el papito es géminis. Bueno, a tu papito enfermo, le mandamos un poquito de nuestro saumerio y pedimos por su salud al arcángel Rafael, que es el arcángel encargado de los enfermos. Y bueno, siempre es bueno agradecerle al papá todo lo que te dio. Si está enfermo, igual, tómalo la manito y dile, papá, gracias por todo lo que me diste, por lo bueno y por lo difícil, porque al final todo sirve. Acá nos escribe Guadalupe, dice, soy Leo, mi esposo es géminis, tenemos un cambio de casa. Estupendo momento, ya que los géminis tienen tres planetas en su signo, todos móviles, así que para cambiarse es el momento adecuado. ¡Ay, qué bueno! Muy buena fortuna. ¿Tres planetas en su signo? Sí, el Sol, Mercurio y ahora la Luna, que va a ser la Luna Nueva. Cuando la Luna es nueva, está en el mismo signo que el Sol. Por ejemplo, ahora el Sol está en Géminis y la Luna en Géminis significa Luna Nueva. Luna llena es cuando está al frente del signo. O sea, si la Luna estuviese en Sagitario, sería Luna llena. Entonces, ¿podría ser buen momento para cualquier cambio? No solo cambio de casa, cambio de trabajo, cambios distintos, ¿qué quiere hacer? Sí, de trabajo, de ciudad, también dentro de la casa también se pueden hacer cambios, mover el escritorio para otro lado, pero todo lo que es móvil para Géminis en este momento, acertadísimo. ¡Qué bonito! Y nos vamos con los cáncer. Cáncer. Papá cáncer. Mamá cáncer, la más aprensiva, la más amorosa, la más cuidadora, la más calentita, la más abrazadora de todos. El papá, igual. El papá cáncer es como mamá cáncer. Porque son muy sensibles, son personas que están ahí y se enternecen con los hijos, se emocionan. Yo tengo un hijo cáncer que es papá muy amoroso con sus hijos, bueno, con el papá también. Pero los cáncer tienen esa cosa de la luna, de abrazar, y también los papás cáncer son súper buenos para integrar a la familia, sobre todo a las abuelas, a los abuelos, que son tan importantes en la infancia de los niños. Son buenos para ser familia, entonces. Sí, y para aglutinar, y por ejemplo, para leer los cuentos de niños. A ellos les gusta mucho un papá cáncer, leer cuentos, acostar a los niños, bañarlos. Son muy mamás. Qué bonito. Qué rico eso. Sí, me encanta. Otra pregunta acá, a propósito de cáncer, que no sé si recuerden que ustedes a través del código QR podían mandarle preguntas a Pedro Engel. Dice, Pedrito, mi hijo es cáncer, soy un papá preocupado por él, y lo he visto medio distraído últimamente. ¿Qué podría ser? Bueno, es que hoy día todos andan distraídos, si no es cosa de tu hijo nomás. Pero como papá cáncer, acompáñalo, acompáñalo, está con él, tomale la manito, pregúntale una vez si quiere contarte lo que le pasa, tampoco hay que atosigarlo, pero acompañar es lo mejor. Sí, ese es un gran consejo. Y en general, entonces, ¿van a ser días buenos para los cánceres? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, porque la luna, que es el regente de cáncer, está nueva. En la luna nueva es el momento de comenzar proyectos. Cuando es nueva, la energía está como naciendo, es como un parto. Así que todo lo que los cánceres empiecen en este momento, va a estar muy bien afectado por los próximos seis meses. Tengo otra pregunta, dice, quiero preguntarle a Pedro por mi salud, ya que mi papito ya no está. Soy cáncer del 78 y estoy a la espera de unos exámenes. Bueno, inmediatamente pidele a tu papá que te ayude. Los papás nunca dejan de ser papás, aunque no estén en este plano, te va a ayudar igual. Así que tú sientes que tu papá está detrás tuyo y te apaña, te acompaña, y siempre la mente positiva de que esos exámenes van a salir impecables. Acá otra pregunta. Hola, soy cáncer y mi pareja es escorpión. Estamos sin trabajo, pero con un proyecto de ventas. ¿Cómo nos irá, Pedrito? Cáncer y escorpión me encantan. Hacen tan buena pareja. Los dos son agua. Agua es totalmente distinta porque cáncer es el mar, escorpión los pantanos. Y creo que tienen fuerza para sacar adelante ese proyecto y les va a ir estupendamente bien. Buena oportunidad entonces para nuestro amigo, amiga que nos escribe ahí con esa venta. Muchas gracias. Recuerde, mándele preguntas de su signo a Pedro Engel a través de nuestro código QR que está en pantalla para que seas parte también de esta conversación. Eso y seguimos. ¿Quieres decir? Leo. Sí, Leo. Pero antes quiero agradecer al corazón de Chatra. Venía a Italia 1624 en Uñoa que nos provee de todo este escenario precioso cada día viernes. Muy lindo, está como siempre. El espacio de Pedro Engel y de ustedes. Vamos con Pedro, o sea con Leo. Bueno, Leo le gusta brillar, son papás que, wow, son los protagonistas de la obra de teatro. Así que usted tiene que tener paciencia con los papás Leo porque ellos van siempre primero. Lo que no es algo negativo porque también le enseñan a sus hijos la autoestima. Ya que los Leo saben perfectamente el valor que tiene una persona que se ama. Creo que son muy buenos educadores y sobre todo en eso de darse valor a sí mismos. ¿Pero son buenos para escuchar, por ejemplo, los papás Leo? No, son buenos para que los escuchen. Ah, porque ahí está claro, porque si van primero, claro. Sí, porque si el Leo es el actor principal, entonces él siempre va a estar contando. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de lo que a mí me pasó. Damascate. Claro, y va a contar siempre lo que a él le pasó. Los papás Leo son los protagonistas de la historia familiar. Oye, mire, justo aquí escribe, dice eso, no, ya, no digan nombre, no. Mire, yo y mi mujer somos Leo y a los dos somos como dice Pedro. A veces no sabemos qué ser, porque los dos son protagonistas. Leo con Leo. Yo siempre aconsejo a parejas Leo con Leo que se compren una corona. De esas de los Feliz Cumpleaños, de esas casas de cumpleaños y se la compartan. O sea, 10 minutos yo, después te paso la corona, después tú, pero no pueden haber dos coronas, porque ahí ya la cosa se complica. Compartan. Pues está bueno, porque es un buen ejercicio también para ser mejor. Y lógico, para ser mejor persona, que es lo que todos perseguimos. ¿Y cómo van a estar los Leo estos días? Bien, los Leo van a estar radiantes, quizás un poquito cansados, porque han tenido mucho ajetreo en el trabajo, en la familia, y en sí mismo para estar en el lugar a donde les gusta estar. Pero bueno, como buen Leo, usted ve que los leones también descansan, duermen. Así que pégese una buena siesta este fin de semana. Descanse para renovar energías. Tengo una pregunta acá que era, es de cáncer, ¿no? Pero creo que es tan buena la pregunta porque creo que nos puede servir para todos los signos. Bien. Dice, soy cáncer, mi padre es Virgo. No soy él desde los 15. Hoy tengo 36 años. Solo quisiera saber que está bien. ¿Podrías enviarle amor y perdón de mi parte? Oh. Qué lindo lo que dices y yo creo que te corresponde a ti. Hagámoslo juntos, mira. A tu papá le puedes decir, papá, siento mucho lo que nos pasó, pero en mi corazón tienes un lugar. Así que repítelo tú y todas las personas que quieran. En mi corazón tienes un lugar más allá de lo que nos pasó. Porque cuando uno pone a su papá en el corazón va completando el rompecabezas. Si no lo pone, esa pieza está faltando. ¿Y qué va a pasar? Va a querer que su pareja sea su papá, sus hijos sean su papá. En cambio mejor ponga esa piecita ahí y diga al papá, te di tu lugar en mi corazón. Más allá de lo que pasó. Qué bonito. Precioso. Sí, porque la gente que no pone a su papá en el corazón espera que el jefe sea el papá, que los hijos sean, y la pareja. Y nadie quiere tener una pareja hija o hijo. ¿Y eso valió también para la figura de la mamá? También, mucho más, porque la madre representa la vida. Entonces cuando uno dice, mi mamá es así, así, asá, está diciendo, la vida es así, asá, o uno mismo. Yo siempre digo, lo que uno dice de sus padres, lo dice de sí mismo. Ajá. Porque al final es en las semillas, si yo te regalo una semillita de tomate, no te van a salir lechugas. Entonces si uno dice, mi papá es un sinvergüenza, está diciendo, yo soy sinvergüenza. Así que mucho cuidado con lo que uno dice de sus padres. Y nos vamos a los virgos. Papá virgo, a ver, ¿cómo son los papá virgos? Bueno, los papás virgos son a veces lateros de tanta aprehensión y de tanta pregunta y de tanta cosa, pero son excelentes, excelentes papás. Pero sí tienen que aprender. Yo soy papá virgo y aprendí a ser un papá presente en todos los aspectos, porque antes, yo quedé viudo muy joven, pero antes yo era de esos papás que llegaban a la casa y ya estaba todo solucionado. Cuando enviudé, tuve que empezar a solucionarlos yo, a mudar, a lavar, a planchar, a cocinar, a llevarlos al colegio, a traerlos a la casa, a llevarlos a las clases de deporte. Entonces si usted es un papá virgo, se puede aprender a estar en todas las cosas, no de ley en su esposa o en su compañera. Acción. Es verdad, mi marido también es virgo y lo que estás diciendo tal cual, pero son cariñosos también los papás virgos, súper regaloneadores. Muy regaloneadores y siempre están ahí en los momentos que los niños están enfermos, se ponen en traje de enfermero y ayudan. Pero aprenda siempre a solucionar las cosas prácticas. Soy un padre virgo que no podré festejar este fin de semana porque tengo a mi hijo enfermo y estoy preocupado, Pedro. Por favor, mándenos energías positivas. Bueno, inmediatamente ponte en manos del arcángel Rafael, el ángel de la medicina y de la divinidad, reza unos salmos por tu hijo. Justo hoy día en mi Instagram puse una foto del padre Pío, que dije el padre Pío, un gran ejemplo, ¿por qué? Porque él sanaba con los rezos y con las oraciones. Todos podemos ser un poquito padre Pío, así que si tu hijo está enfermo, reza los salmos, reza el Padre Nuestro, lo que te salga de tu corazón, pero los rezos y las oraciones son las mejores medicinas. ¿Cómo se llama? No, no, pues no. Ah, le mandamos un abrazo. Hay otro mensaje, mira, en la casa somos todos virgos, mi mujer, yo y mi hijo, así que estamos felices de escuchar el horóscopo contigo, Pedro. Saludos. Profundo, doctor. Sí, bueno, en mi casa también la mamá de mis hijos y yo somos virgos y en realidad son casas en que los hijos tienen un espacio, se les da un espacio para manifestarse, para ser como son, aunque los virgos somos muy críticos, pero lo hacemos todos con amor. Qué bonito eso, hacer las cosas con amor, hacerlas con... No porque hay que hacerlas, sino que hacerlas de cada vez del tiempo. Sobre todo con los hijos, que los hijos sientan que los aman, no importa el tiempo, sino la calidad y verdaderamente el amor que brota del corazón, eso los niños lo sientan. Y son buenos educadores con el ejemplo, ¿no? Sí, bueno, los virgos... Más dando testimonio... Sí, los virgos hemos nacido para enseñar, profesores. Yo lo único que postulé en la universidad para ser profesor de castellano. Tengo otra pregunta acá, que también no corresponde necesariamente al signo que estamos viendo, que es virgo en este instante, pero creo que amerita. Dice, hola, soy José Carrasco, Géminis, 28 de mayo del 61. Tengo cáncer gástrico de etapa 3. Me gustaría escuchar unas palabras para mí y qué se viene para mí. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, la vida tiene de todo. Y tiene enfermedades, tiene la muerte, tiene la resurrección también, tiene la amistad, el amor, tiene muchas facetas. Y cuando uno está enfermo, yo siempre he pensado, esto es un pensamiento mío, te lo dedico con cariño, no es una verdad, porque yo no soy nadie para hablar de la verdad. Pero digo, cuando uno tiene una enfermedad, hacerse amigo. Porque siempre escucho, luchó contra la enfermedad. No, mejor abrazar la enfermedad y pregúntale, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué estoy aprendiendo contigo? Y quizás en este momento te has acercado más a las personas que amas, quizás valoras más tu tiempo. Y bueno, de parte mía, te mando un rayo verde potente, profundo, que es el rayo del arcángel Rafael de la sanación y ten fe. Porque la fe también es una gran, gran medicina. Confía en ti, en tu cuerpo. De todo podemos salir con fe. Bueno, así será. Eso es lo grande para él y éxito en este momento que vives. Mucha suerte y nos vamos con los Libra. 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 Bueno, los papás Libra son artistas, aglutinan personas, amigos. Son divertidos los papás Libra. No tienen mucho el arquetipo del papá. Son más bien amigos, son más bien personas que traen risa, humor, enseñan el valor de reunir a los amigos, les enseñan a los hijos a ser personas sociables. El papá Libra es un papá bien diferente al arquetipo de papá, porque considera a la familia sus aliados, su tribu, pero no es tan patriarcal ni tan machista. Yo creo que Libra es uno de los signos que integra mejor lo masculino y lo femenino. Pensemos, por ejemplo, en John Lennon, fue súper buen papá, pero el arte, la música, la paz, los mensajes de amor son muy importantes en los papás Libra. O sea, papás muy marcadores también. Sí, y amorosos, porque Libra son hijos de Venus, la diosa del amor. Acá Claudia Nostroza dice, Hola, pregunta para Pedro, mi pareja es Libra y yo Aries. Queremos mudarnos a Antofagasta, la Perla del Norte, con un proyecto de vida nuevo. ¿Es un buen momento? Excelente momento y Libra y Aries están justo frente a frente en el Zodíaco, lo que significa que son complementarios. Se van a ayudar muchísimo. Lo que uno no sabe hacer, el otro lo hace. Ay, pero qué bueno. Excelente. Oye, qué buen momento. Y ese momento también para todo en el trabajo, si está empezando a salir con alguien, por ejemplo. Si le gusta a alguien atreverse. Sí, para Libra yo creo que este es un buen momento, ya que Venus está bien posicionada y sobre todo que están con ánimo, están con ganas, están con una energía positiva y esperanzadora. Que eso es muy importante hoy día, que el mundo está en crisis, se aprecian las personas que traen esperanzas y optimismo. Qué bueno. Otra pregunta de Libra. Hola, Pedrito. Me gustaban leyes en Pedrito. Hola, Pedrito. Gusto de saludarte. Estoy complicado, estoy pasando por un mal momento con mi pareja. Él está viajando frecuentemente, se llama Mauro. Yo me llamo Bozo. ¿Qué podemos hacer para acortar las distancias? ¿Qué se puede hacer para acortar las distancias? Bueno, la distancia se acorta desde el corazón, porque el amor siempre hace que las personas nos sintamos unidas. Así que yo creo que una magia. Toma las fotos de tu pareja y háblale. Eso yo lo aprendí muy joven. Por ejemplo, cuando yo era joven y me quedé viudo con tantos hijos, en vez de ir a retar a los hijos, decirle algo, yo pescaba una foto y le decía, mira, por favor, céntrate, córtate bien, porque esto te va a convencer. Porque esto me lo enseñó una mujer maravillosa que ya no está en este plano, que las fotos encierran el alma de la persona. Háblale a la foto de tu pareja, dile todo lo que le quieres decir y vas a ver que su alma lo va a escuchar. También díceselo en persona, pero a la foto háblale. Y con amor, con energía. Está bueno. No había pensado nunca, si tienes más preguntas. Sí, gracias para Mauro y Bozo. Hola, pregunta para Pedro. Soy Libra 1992. Llevo un mes sin trabajo y no puedo encontrar. ¿Me da algún consejo? No te conectes con la carencia. Cuando uno está sin trabajo, cuando está en momentos difíciles económicos, uno se asusta y empieza rápidamente a conectar con la carencia, con lo que no tengo, con lo que me falta. Concéntrate que el mejor trabajo del mundo te está esperando. Ten fe, sobre todo en ti. Vas a ver que rápido vas a encontrar trabajo, pero conecta tu mente siempre a que hay trabajo, que hay abundancia, que te lo mereces, porque muchas veces uno también siente que no merece ser feliz, no merece tener un buen trabajo, por razones diferentes. Pueden ser heridas de mi infancia, pero yo merezco un buen trabajo. Perfecto. Perfecto. Está bueno. Está excelente. Espérame, espérame. Ah, tienes más, perdón. Pelusita. Mi pololo es Libra. Llevamos siete años. Es preocupado, etcétera. Pero siempre anda con mensajes con mujeres mayores. Lo contrario a mí. Corsitas. Dice Pelusita. Anda con mensajes a mujeres mayores. Eso dice. Mi pololo es Libra, ¿no? Llevamos siete años. Es preocupado, etcétera. Pero siempre anda con mensajes con mujeres mayores. Lo contrario a mí. Bueno, quizás le faltó a su mamá. Y anda buscando a la mamá en sus amigas. Puede ser. Y en otras personas. Anda a saber. Hay muchos misterios en las relaciones. Ahora, mensaje puede ser de todo tipo, ¿no? Claro. Claro, falta información. Falta información. Falta información. Pelusita, para nada. Pero le mandamos un abrazo y puede decir que ande buscando a la mamá. Efectivamente. Sí. Pero nos vamos entonces ahora con los escorpión. Ay, ay, ay. Escorpión. Padre escorpión. Sí. Usted sabe que los escorpiones son intensos. Muy, muy intensos. Pero aman a sus hijos por sobre todas las cosas. Son papás, pero muy amorosos. Ponen toda su energía en ser papá. A veces demasiado. Pueden ahogar a sus hijos. Pero al final también tienen una tendencia a transformarse en hijos de los hijos. Al final quieren que los hijos los cuiden, los visiten, los entiendan. Ese puede ser un error de los papás de escorpiones. Siempre hay que estar en el lugar de papá y no dejar que los hijos te solucionen la vida porque eso les pesa a los hijos. Buen consejo ese que le estás dando a los escorpión. Suele suceder, entonces, ¿qué pasa eso? Y los cargan mucho a los hijos. Los cargan mucho con responsabilidades, con que los ayuden. Tranquilo. Tú eres el papá y tú estás por sobre todas las cosas de tus hijos. No tus hijos por ti. Aquí hay una pregunta que no está desfaseada respecto al signo, pero me parece interesante también. Hola, soy mamá Sagitario, papá Capricornio y una hija adolescente Virgo. Estamos complicados en cuanto a nuestra hija por la adolescencia. ¿Algún consejo, por favor? No te digo la cantidad de papás que yo escucho que están complicados con la adolescencia. Es que, bueno, hay que ponerse en el lugar de los adolescentes también el mundo en que están viviendo. Tanta incertidumbre, ningún adulto tiene tanta certeza de lo que viene, lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Se han puesto muy rebeldes. No es como en mi tiempo la adolescencia que al final uno se da cuenta que los papás son los papás. Hoy día los jóvenes como que no escuchan mucho a los viejos de la tribu. Creen que ellos tienen la razón y se sienten un poco desamparados, solos. Así que yo les recomiendo apoyarlos. No discutir, no llevarles la contraria, porque los adolescentes hoy en día se la están llevando bien pesada por la situación mundial y familiar, que ha cambiado mucho el concepto de familia. Ana María pregunta, dice, buenas tardes, quiero preguntarle a don Pedro por mi hijo escorpión, que es el signo que estamos viendo, que aún nos independiza totalmente, es del 10, del 11, del 87. Soy Virgo y el papá Tauro. Pucha, que con papá Virgo, o sea, mamá Virgo y papá Tauro. No se va a ir nunca de la casa. Piensa que lo vas a tener hasta los 75 años ahí, porque esos papás de tierra ofrecen un hogar tan sólido, tan rico, tan protector, que se va a ir el hijo, se va a quedar ahí. Hay meses de paciencia entonces. O que se enamore el hijo. Búsquenle polo volar, hace 36 años, capaz que llegue con la polo volar. Hola, soy escorpión del 25 de octubre del 81. Quisiera preguntar a Pedro, ¿cómo miran lo laboral? Porque estoy esperando respuesta de una entrevista. Y también, ¿cómo miran el amor luego de una crisis? Soy Gustavo, un gran saludo a todo el programa, que me encanta. Saludos, Gustavo. El 25 de octubre son fabulosos esos escorpiones, porque son puestos de pila, son buenas personas, generosos. Piensa en todas las cosas buenas que usted ha hecho y diga, yo merezco una vida feliz. Porque muchas veces uno mismo se hace el boicot y no pesca. Entonces, muchas veces uno mismo ve el camino de la felicidad y se desvía. Porque cree que no merece ser feliz, porque se autocastiga, se franjela. Así que despeja todo el camino y piensa que vas derechito, derechito al camino de la felicidad. Tengo otra pregunta. Hola, Beatriz desde La Serena. Mi hija es Leo y el papá es escorpión. Los dos juntos son tremendos. Es horrible. Ya. Son papás bastante intensos. Tenles paciencia, porque al final, ¿cuánto tiempo más vas a quedar con tus padres? Así que aprovechalo. Disfrútalos. Sé feliz con ellos. Agradece lo que te dan. Y tengo una última pregunta. Bueno, para preguntarlo, escorpión. Hola, Pedrito. Yo, escorpión, mi pareja, Libra. Nos queremos cambiar de ciudad. ¿Es el momento? Totalmente es el momento. Un momento de cambio porque estamos en luna nueva y la luna nueva siempre trae nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Así que están en un momento fabuloso. Buenito. ¿Seguimos? Denle, no. No hay más preguntas de los escorpiones. Nos vamos a los sagitarios, entonces. Papás sagitarios. ¿Se han entretenido estos papás también? Sí, papás sagitarios entretenidos porque es un aventurero. Siempre joven, como los papás Géminis. Entonces, es como una especie de compañero de sus hijos. Y le gusta el deporte, le gusta viajar, le gusta conocer nuevas cosas. Así que a los hijos les inculca el moverse, el aprovechar siempre de conocer cosas nuevas, de conquistar nuevos territorios, es una especie de héroe el papá sagitario, aunque no siempre es héroe como papá, pero como persona, y les enseña a los hijos a conquistar el mundo. Me veo mecha corta de repente el papá sagitario, ¿no? Como es de entretenido, simpático y divertido. O sea, lo que pasa es que como papá le cuesta un poquito, prefiere ser amigo. Perfecto. Tenemos preguntas, pero... Preguntas de sagitario. Recuerda, ¿cómo se hacen las preguntas? Usted los manda ahí a través del código QR que está acá, y de esa manera puede participar con nosotros. Me llamo Rosaura, soy sagitario. Quisiera saber, ¿qué espera para mí en el amor? Tengo 31 años y hasta ahora, na ni na. Bueno, pregúntate por qué na ni na. Porque los sagitarios son espíritus muy libres. Quizás tú tienes en tu cabeza la idea de que quieres tener pareja, pero quizás el corazón está diciendo otra cosa. Yo pienso que hay que unir cabeza y corazón con un propósito. Si realmente quieres pareja, enfócate. Pídele a la divinidad que abra los caminos del amor. ¿Sagitario con qué signo es bueno? Con Géminis son estupendos. Con Cáncer también son muy buenos. Con Virgo es difícil, pero es bueno también. Y con los signos de fuego, muy bien. Por ejemplo, con Leo, estupendo. Con Aries, muy bueno. Muy buena combinación Aries con Sagitario. Lisette pregunta, hola, quiero preguntar a Pedro por mi esposo. ¿Cómo se viene en salud y en lo laboral? Él es sagitario. Bueno, los sagitarios están pasando un periodo de cambio y un poquito de crisis, pero una crisis bien positiva, porque después de esta crisis van a tener más apertura de mente, se van a conectar más con la vida. Usted sabe que las crisis siempre son grandes aprendizajes. Así que hay que tener paciencia en este momento y acompañar. Eso es para Sagitario. ¿No hay más preguntas, Sagitario? Avanzamos. Y seguimos con los Capricornios. Aquí está Papá Eduardo. ¿Cómo es el Papá Capricornio? Bueno, el Papá Capricornio es el superpapá, porque el Capricornio es Saturno, regido por Saturno. ¿Y quién es el Padre Celestial, el Padre de todos los planetas? Saturno. Por lo tanto, los Capricornios son los papás por libro. Están, son presentes, son personas sólidas, confiables, a veces un poquito solitarios, pero esa soledad también es sana. Y les enseña a los hijos que en la vida se puede estar solo y feliz. Muy buen papá. Bueno, eso de ser solitario me dibuja así. Me gusta estar solo, lo disfruto. Y eso es algo muy lindo que le puede enseñar a los hijos, de que estar solo también es maravilloso, porque uno disfruta del silencio, de su alma, de sus pensamientos, y eso los jóvenes también lo tienen que aprender. Además, uno sabe que en verdad no está solo. No, nunca está solo. Están las estrellas, están las nubes, las flores, la divinidad, los ángeles y sus ancestros. Pero qué bonito saber estar solo, porque al revés, cuánta gente vemos que de repente no sabe estar sola y por eso escoge tan malas parejas. Exactamente. Acá nos dice América, yo Pisis y mi marido Capricornio. Estamos un poco mal de salud y con el trabajo ambos con padres fallecidos, pero mi marido muy resentido con su papá. Resentido con el papá no, porque sabes que si tú estás resentido con el papá, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Mal, porque los hijos no escuchan solo los consejos, sino que ven el ejemplo. Y si tú estás resentido con tu papá, a tus hijos le estás enseñando a estar resentido contigo. Abraza a tu papá con la imaginación. Por muy difícil que haya sido la relación, hay que poner esa piecita en el corazón. Si no, ¿qué pasa? Tus hijos empiezan a ser tu papá, empiezan a sentir que hay una parte tuya que falta. Complétala. No hay que tener tanto rencor en la vida porque eso no hace bien, ni físico ni espiritualmente. Más sano perdonar. Sí, aceptar, perdonar y amar. Qué bonita la canción que suena de fondo, a ver, ¿la pueden subir? Ah, la canción de Al-Chin, perdón, es que los derechos de autor, los derechos de autor. Y este fin de semana estamos presentándonos en el estadio, no, no, todavía no estamos con los conciertos de vivo. Hay otra pregunta acá, Christopher dice, hola don Pedro, soy capricornio y es difícil serlo. Un consejo, por favor. Es verdad, es difícil ser capricornio porque cargan con mucho peso sobre los hombros, el signo más responsable que se hace cargo de todo, del gato, del perro, de la comida, del teléfono, del jardinero, de la plantita, del gatito, del vecino, de todo. Sacúdete un poquito, revisa tu mochila, no tienes que cargar el mundo sobre tus hombros. Algunas cosas nomás. Y nos vamos con los acuarios. Acuario. Papá acuario, mi papá era acuario. Bueno, los papás acuarios son fenomenales porque dibujan una ventana donde no hay puerta. Tienen una imaginación fabulosa. Le encuentran solución a todo. Y una cosa, son desdramáticos. O sea, cuando uno viene con el drama, el papá acuario ya, no te preocupes, así, 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 y listo. Y de repente el drama se transformó en burbujas de jabón y no era para tanto. Los papás acuarios son muy ingeniosos, tienen humor, pero sobre todo están ahí para mostrar soluciones. O sea, para decirle a los hijos, no es tan terrible lo que te está pasando, piénsalo de esta otra manera y dan una nueva mirada. Sí, es tan cierto eso, desdramatizan todos los papás. Nada tan relevante. Vámonos a los fundamentales, bonito. ¿Y cómo van a estar los papás acuarios, los acuarios en general? Felices, los papás acuarios yo creo que van a tener una gran celebración si están aquí en la tierra con sus seres queridos. Y si están en otro plano, si ya no están aquí, si están ya fallecidos, igual van a sentir la celebración de sus hijos. ¿De fiesta? ¿Seguro en algún lado? Eso mismo. Siempre de fiesta. Es bonito lo que dijiste de acuario, muy bonito. Mi mamá era acuario. Era muy, como acaba de decir Pedro. Y nos vamos con los papás piscis. Bueno, los papás piscis los conozco de memoria porque mi papá era piscis. Son muy, muy buenas personas. O sea, te enseñan la caridad, te enseñan la bondad, te enseñan los fundamentos de la vida para ser una persona buena. Yo creo que esos papás son ejemplares porque a veces quizás no son tan buenos para llevar, para ser proveedores. Quizás a veces la parte económica no es tan tan relevante, pero sí el alma. Son personas que entregan valores y que le gusta educar a sus hijos en el aspecto espiritual. ¡Qué bonito! Pedro Angel para este día, el padre. Pedro nos debe el sumerio para las buenas energías. Sí, pues. Y también, ¿sí? También todos los viernes traigo un libro, pero hoy día se me olvidó. Queda pendiente para la próxima semana. Pero te quedas con nosotros hasta el final del programa, de todas maneras. Y también vamos a estar revisando un lugar muy interesante para poder celebrar. Quizás ahí, mira qué rico son los locos. Mira, el restaurante Ana María. Dicen que son los mejores locos de Santa María. Así que vamos a estar ahí gustándole todo. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Mira, Leo Castillo sirviéndose, por supuesto, en el restaurante Ana María para celebrar el Día del Padre. ¿Qué mejor lugar con nuestro amigo Agustín? Vamos y volvemos. ¡Gracias! En el mar las ganeotas